Bien, recuerdo mis inicios que me fui para el gabacho Para buscarle a la vida siempre me gustó el trabajo Clientes, buenas relaciones y los socios de alto rango Cada quien hace lo suyo y todos nos levantamos Y aquí les digo mi apodo Por un canazo inventado Me deportaron los güeros pero no me quedé quieto Y las huellas dactilares me las cambié por el completo Por calles de California pronto me vieron de nuevo Y seguimos en la chamba luego, luego se vio el peso Pero al transcurso del tiempo La vea me llevó preso Me achacaron varias cosas Estaba buena la bronca Cinco años duré encerrado En Los Ángeles, California Pero no existe condena que no llegue Ahora me miran paseando Por Culiacán, Sinaloa Hay que bailar los caballos con Pabucana Los del Imperial Y pura empresa VIP Hoy es fruto de la vida rodeado de mi plebada Me da lo mismo en un antro tomando allá por la cuadra Si nos vamos a la ruta Si nos vamos a la ruta el tonta nunca me falta Mi rey ser y mi cheyene paseo Y me quedo en un antro tomando por el Jotawa Ser humilde me distingue El dinero no me cambia Con boricuas jamaiquinos me verán haciendo tratos Los morenos ni se digan no se me quedan abajo Saludos para Ponchito el P1 también dado Aunque por estos momentos no hablaremos de trabajo Porque los del Imperial Ahorita me están tocando El que sigue viendo mis pasos Ese es mi hijo Brandon Saludos mi hermano Carlos Firme cuando te he ocupado Y yo nunca me olvido de las personas Siempre estaré agradecido Con Rodo el licenciado